La espesa tierra cubrirá aquel camino que la luna indicará. Al final sé que el mañana hay de encontrar y así poder despertar en esta pesadilla. Como yo ante vagar muchos osos en la soledad sin saber cómo llegar perdidos en la oscuridad. Yo seguiré, soportaré el dolor, mis heridas guardaré en el fondo de mi ser. No me detendré, oraré, que sé que algún día llegaré al cielo en el que siempre yo quereré. No puedo evitar el eco escuchar de miles de ángeles. El lamento nunca podré olvidar, esa voz que oía al despertar me hizo recapacitar. Darme cuenta que estaba mal, superaré. Y piso él, más hondo mal, las respuestas hallaré. Por vencido no me daré, lo que prometí cumpliré. Pues sé que algún día llegaré al cielo en el que siempre yo quereré. Hasta dónde llegaré, mi límite alcanzaré. Será que será que algún día encontraré lo que siempre quise obtener. Yo seguiré, soportaré el dolor, mis heridas guardaré en el fondo de mi ser. No me detendré, oraré, que sé que algún día llegaré. No dudaré, pues el bien que superaré. Incluso él, más hondo mal, las respuestas hallaré. Por vencido no me daré, por vencido no me daré. Lo que prometí cumpliré. Pues sé que algún día llegaré al cielo en el que siempre yo quereré. Conocí a ver el día. El terrorista. Me dejeción. Ahora os atendidos. Encontex. Encontren. Fútbol. El terrorista. Encontren. Encontren. Gracias.